Muece, la muece ya. Bien, bien, bien. Bravo, nene. Fíjate, fíjate. Y yo te digo, bien, muy bien. Muy bien, eso es. Bravo, campeón. Bravo. Por eso. Vamos. Bien, bien. Bien, ahí ya. Bien, bravo ahí, bien. Qué tal? Respirá porque te quedás... Bien. Bien, bravo ahí. Muy bien. Vamos, chicos. Bien ahí, bravo ahí. Eso es. Muy bien, campeón. Eso es. Corso. Bien ahí, bravo ahí. Bien, respira abajo. Eso es. Eso es. Bien ahí, tira ahí. Que meta la boca, deja que meta. Muy bien. Bien, bravo ahí. Esto es. Bravo, campeón. Muy bien. Muy bien, campeón. Bravo. Muy bien. Bien. Bien, bravo ahí. Bien. Bien. Ahí. Bien. Ahí. Ahí, bien. Bravo, nene. Bien ahí. Aguanta ahí. Te mete la boca. Bien. Un poquito más. Ahí, bien. Bravo. Muy bien, campeón. Eso es. Atac, 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 atac. Atac. Eso es. Eso es. Corso. Campeón. Aus. Corso. Ángale, ne. Bravo. Teta. Bien, nene. Bien. Muerto, ya está. Ahí, pues... Ahí, 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 bien. Bien. Ahí, bien. Muy bien. Esto es. Bravo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bravo. Bravo, bebé. Muy bien, campeón. Bien, bravo. Eso es. Bien, bravo. Eso es. ¡Bien, bebé! 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 A la... A la... ¡Bien, nene! ¡Ah, bien ahí! ¡Bravo ahí! ¡Bravo, nene! ¡Ah, bravo, bebé! ¡Ah, la la... ya la he roto! ¡Bien! ¡Bravo, bebé! ¡Bravo ahí! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo, bebé! ¡Ah, bravo, bebé! ¡Bravo, bebé! ¡Bien, bravo, bebé! ¡Ah, bravo, bebé! ¡Bien ahí! ¡Ah, bien! ¡Bien ahí, bebé! ¡Bien! ¡No, no! ¡Bien, ahí, bravo, nene! ¡Bravo, ahí, bebé, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bravo, bebé! ¡Bravo, ahí, bien! ¡Bien, ahí, bravo! ¡Bien, ahí, hijo de puta! ¡Bravo! ¡Bravo, bebé! ¡Bien! 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 ¡Dio, hijo de puta, me han catillado! Bien. 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 Listo. Bien. Bien. Ya. ¡Muy bien!